Yo soy Rodrigo Rosales, este es el Midbox SoftSync de DOD que lo acaban de relanzar, está buenísimo y el día de hoy les voy a hacer una demostración así al grano a este pedal, voy directo a mi interfase y voy a utilizar mi guitarra eléctrica, por cierto viene en esta cajita que es así super retro como venían antes, como cuando se vieron los originales y les voy a enseñar ahorita los controles que tienen de pedal, está muy sencillo, tiene aquí el nivel de salida, que tanta octava queremos ganancia de bajo y también tiene un control de sub y por supuesto aquí es el switch para activarlo Bueno aquí está el pedal, les voy a enseñar mi tono clean Ok, voy a activar el pedal y vamos a ir probando rápido Ok, un poquito más Y este control por cierto es que tanto se mezcla el dry y wet, por ejemplo Voy a poner la salida casi a tope pero aquí si yo le doy más a la ganancia de bajo Va a ir saliendo esa octava, van a ver Bueno vamos a la parte alegre y ahora le voy a poner disorsión que así suena la guitarra Y vamos a activar de una vez el pedal y suena así Bien Ya se distingue muy bien ahí donde está la octava más abajo y también ese sub Y ahí lo tienen, ese es el midbox soft synth de DoD, ya está disponible seguramente en su tienda favorita Nos vemos hasta la próxima, adiós